Yo soy el Eliseo, un baile de mixto, yo tengo mis salones al lado de un parador. ¿De Muñoz? Sí, señor. Pues apaga y vámonos, no hay enfrente un café. Eso sí que no lo sé, el que vive es un doctor. Pues la muestra es de radón. Y un poquito más abajo, según dice un caballero, se verá dentro de poco el retrato espartero. ¿El torero? La torero. El valiente general, el patriota de vergüenza, el constante liberal. Liberal, liberal, para el baile siempre cae. Yo soy un baile de criadas y de horteras, a mí me buscan las cocineras. Y a mis salones se disputan por venir, lo más selecto del Aijí. ¡Cri, ri! Allí no hay broncas y el lenguaje es súper fino, aunque se vele bastante vino. Y en cuanto el traje que se exige ensociado, de cualquier modo se puede entrar. ¡Cri, ri! ¡Cri, ri! ¡Cri, ri! ¡Cri, ri! ¡Cri! Si baila de manera con tantas, sin discapacidad, no asiento más. Y aban las puertas con gran rapidez, vállame Dios lo que se ve. ¡Oye! ¡Cri, ri! ¡Cri, ri! ¡Cri, ri! ¡Trie! ¡Aaí! ¡Cri! ¡Cri, ri! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!